Y del norte al sur de California Salud para todos mis paisanos Que se encuentran trabajando En Santa María, en Oxnard y en Salinas, California Y nos vamos hasta San Marcos de la Flor ¡Ánimo paisanos! Y esto es Tierra del Sol ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Y va para mi amigo Carlos Díaz Martínez Hasta Chiñón Peras, Oaxaca ¡Baila, baila! Y los saludos especiales para mi compadre Rogelio Rodríguez ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Y no pueden faltar Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Colima y Jalisco Eso, ritmo y sabor Para el señor Carmelo Salazar hasta San Martín Pera Gracias por ver el video